¿Qué es la fórmula magistral homeopática? ¿Qué es la fórmula magistral homeopática? www.hotmail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticos a la farmacia y laboratorio homeopático Quilpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 95 632 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 288 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando de los tumores metaplásticos, la metaplasia es un cambio irreversible en que una célula diferenciada epitelial o mesengimal se sustituye por otro tipo de células. Puede ser una situación adaptativa de la célula que son sensibles al estrés. Por otros tipos celulares que resisten mejor a este entorno adverso. Las características ultraestructurales en microscopio electrónica incluyen células grandes unidas por desmosomas bien desarrollados y por la presencia de heces de tonofilamentos en el citoplasma. Y hay unos signos y síntomas de los tumores metaplásticos que se presentan primero que todo bultos en la piel. Puede haber lesión con mancha plana escamosa y rojiza puede haber lesión blanca escamosa, puede haber llagas, dolor, falta de aliento, inflamación del estómago, dolor de cabeza, mareos, convulsiones e itericia. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen. Los medicamentos homeopáticos más utilizados para los tumores metaplásticos son varita carbónica, carboanimalis, carcinocin, clematis erecta, etla lava, nitricum acidum y tumorosa. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlo. Que podría ser la fórmula carcinoma vasocelular nodular K o la fórmula tumores malignos K o la fórmula metástasis. Otra fórmula que es la fibroadenoma K, el escozul, la toxina del escorpión azul que sirve para toda clase de tumores y cánceres. El Amazonas 5AC, que son las 5 plantas más importantes del Amazonas contra los cánceres y tumores. Otros requieren el vultur y uris a la tercera, sexta y novena CH. También está el calancho EU a la primera decimal, muy importante para tumores. Y el alcalino BSK para hacer el equilibrio de la acidez gástrica, o sea para subirle el pH. Cuando el pH está bajo, nacen todas las enfermedades tumorales y cáncerínicas, todas las enfermedades gástricas. Y los 21 antiniasmáticos K, que deshumoran, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico h coral arroba jodmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, en sí, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de los tumores metaplásicos, que podría ser por rayos ultravioletas, por exposición solar crónica, por piel clara, por tratamientos con radiación, por antecedentes familiares, por fármacos autoinmunosupresores, por exposición al arsénico y por síndromes congénitos. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su mes. Él verá si le manda a hacer una biopsia cutánea o una ecografía o una revisión de historia clínica o un examen de piel o resonancia magnética, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.